Estimados, hoy voy a hacer un resumen de la entrevista que dio Andrew Tate. Esta entrevista duró cuatro horas y media y este nerd escuchó toda la entrevista y tomó notas. Voy a compartir con ustedes algunos de los puntos más importantes, sobre todo los que tienen que ver cómo las elites van a volvernos esclavos a nosotros. Suena a teoría y conspiración, pero ya a estas alturas, mucha gente sabe que hay grupos de poder que están tratando de controlarnos. Voy a tratar de hacer como me gusta, ir de atrás para adelante, voy a cubrir la última parte de la entrevista de Andrew Tate y voy a mostrar cómo es que se va dando. Muchos de los puntos que voy a mencionar los hemos referido en la Agenda 2030. Por ejemplo, el hecho que los grupos de poder quieren que nosotros comamos insectos en vez de carne, quieren que dependamos de medicamentos, quieren menos gente, menos población, ciudades de 15 minutos, que no puedas alejarte más de 15 minutos de tu casa en bicicleta. Quieren transparencia de pensamiento y de movimiento. Y la pregunta que sale es, ¿cómo van a conseguirlo? ¿Qué ciudadano sería tan estúpido de regalar sus libertades a cambio de control y supuesta seguridad? Y más o menos, sobre todo si siguen este podcast, tienen una idea de que esto se está dando. Pero Andrew Tate lo explica a detalle cómo es que va a terminar de concretarse este proceso de esclavitud, esta forma de esclavitud futura. Y les voy a dar más o menos una luz para que ustedes también puedan, si no han escuchado la entrevista, puedan tener una idea. Pero les recomiendo que la escuchen. Son cuatro horas y media de entrevistas bien invertidas. Antes de iniciar, con todos los detalles, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, josebalta.com. Si buscan suplementos, pueden ir a la página web. Incluye todo lo que son las rutinas en dietas y entrenamientos. Y si desean practicar inglés, pueden ir a inglésparacholos.com. Para los que están viendo esta entrevista en YouTube, miren, acá está mi yo-yo chino. He subido un video utilizando esto en mi cuenta de Instagram, Tío Balta. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Esta es la explicación del gran Tate, y creo que es así magistral para entender el tema de la esclavitud. Hizo un ejemplo con monos, y los monos nos grafican muy bien. Hizo este experimento, mostró este experimento. Dijo que habían hecho un experimento poniendo cinco monos en un cuarto. Va a tomar un minuto para mí explicar esta comparación. Había un cable y había una banana en la parte de arriba. Un mono empieza a subir por la banana y le pasan corriente. Entonces le suelta, él suelta el cable y se baja. Otro mono trata de hacer lo mismo y le pasan corriente. Los cinco monos sabían que cada vez que querían trepar por ese cable para coger la banana, iba a pasar corriente. El experimento sigue en que empiezan a cambiar mono por mono. Sacan un mono y ponen uno nuevo. Y el nuevo trata de subir. ¿Y qué hacen los otros monos? Lo detienen. Y es más, le pegan para que le quede claro que si sube, algo malo le va a pasar. Llega un punto en que cambiaron a los cinco monos originales que estaban en ese cuarto. Y ninguno de los nuevos monos ya trata de subir. Porque sabe que si trata de subir, el resto de monos les va a pegar. Y pueden ver, para dominar una población no necesitas castigar a todos. Necesitas solo sembrar un poco de miedo y ese miedo poco a poco se va a ir exparciendo. Y esta parábola de los monos la vamos a utilizar más adelante, en un rato, para explicarles otros puntos. Eso tal vez explica por qué cada vez que tú quieres iniciar un pequeño negocio, oye, estoy ofreciendo, no sé, lo que quieras vender, no estoy ofreciendo juguetes, estoy ofreciendo algo, la gente se burla de ti, muy caro. A veces te dicen, no, en el centro lo consigo más barato. Y de alguna manera lo que ellos tratan de hacer son dos cosas. O tratar de protegerte, porque dicen, si haces un negocio te puede ir mal. O si no, también es un poquito de envidia. Porque si a ti te va bien haciendo algo, ellos se van a sentir estúpidos. Así como los monos tratan de aguantarte para abajo. Mencionó Andrew Tate algo interesante respecto a por qué estos grupos de poder están tratando de destruir las civilizaciones y controlar tanto a la gente. Cuando hay tanto dinero, más dinero ya no te da sensación de placer. Es el control lo que te da la sensación de que tengo el dominio de todo. Y al menos lo que él menciona, que tiene sentido, es para esta gente comprarse un Lamborghini más, un Ferrari más, es fácil. Solamente llaman, mandan un mail y lo tienen. Pero saber que están controlando al resto de la sociedad, eso les da placer. Sobre todo si consideran que con las nuevas tecnologías, AI, inteligencia artificial, con todo lo que va a ser la realidad mixta. Todo esto que estoy hablando de AI, realidad mixta, lo he revisado en mi podcast en inglés. Que es Google Podcast y Spotify, lo encuentran como Anchor Balta. Les recomiendo que lo chequen. Pero con todas esas tecnologías que están saliendo, ¿qué sucede? La clase media es peligrosa ahora. Es más, la gente pobre también es peligrosa porque basta que tengan acceso a internet para que tengan oportunidades. Y por eso tienes que controlarlos lo más que puedas, porque tú como elite, como controlador del mundo, no quieres que ninguno de estos se te revele. Y vamos a ver más adelante cómo van a controlarnos. Pero acá viene otro punto. Para controlarnos, ellos tienen agentes. ¿Y cuáles son los agentes? Así como los monos, ¿se acuerdan de que si tú tratabas de trepar la soga, venía otro mono y te pegaba? Por más que ya no tenga electricidad, el cable igual te seguían pegando. Ellos tienen agentes que van lavándoles el cerebro de manera subliminal. Lo llama Psych-OP, Psychological Operation, así lo llama él, Operaciones Psicológicas. Y estas operaciones psicológicas es, de alguna manera, programar a la gente, sobre todo a los más tontitos, para que cuando tú menciones cierta palabra, ellos se emputen y no te dejen hablar. Por ejemplo, si tú mencionas Kobe, o Kobe, oh no, no, ponte tu 6 booster. Oye, pero ¿qué tal si no? No, 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 ponte 6 booster. Hablas de política también, al toque, te caen encima. Oye, pero ¿qué tal si conversábamos? No, 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 te caen encima. Cualquier tema que esté dentro de estas operaciones psicológicas, el hecho de tener éxito, el hecho de tal vez, oye, te compraste tu terrenito y quieres hacer tu propia casa, un lugar cómodo, todo eso le jode a la gente. Y que no le sorprenda que en un futuro, por ejemplo, van a querer poner impuestos a la gente que tiene terrenos en el campo, porque dicen que están ocupando mucho espacio, pues justo es la que se viene. Y eso no le permite a la gente o a las empresas que desarrollan edificios poder comprar terrenos baratos. Entonces, ese es el truco, es los ricos compran los terrenos, compran los recursos y luego nos lo venden más caro a los pobres. Pero volviendo al tema de los agentes, es cada vez que tú te des cuenta que mencionan una palabra y alguien se emputa de la nada y no se puede controlar, quiere decir que esa persona ya es un agente. Solamente que él no lo sabe, ya le han lavado el cerebro. ¿Y cómo le lavan el cerebro? Ayer he visto Flash, por ejemplo. He visto Flash, la semana pasada vi Transformers, y en todas las películas tú puedes ver, acá está el lavado del cerebro, acá está el lavado del cerebro. De alguna manera quieren meterte su mensaje. En Transformers el mensaje fue, vamos a seguir hasta que todos seamos uno, se refiere a la inteligencia colectiva. Y en Flash, si la vieron, yo la vi ayer y puta, me arrepentí de haberla visto, era, algunos problemas no tienen solución. O sea, te van quitando la esperanza. Vamos a la siguiente parte, que es, esto fue muy curioso cuando lo mencionó, que es el destruir los estándares de la gente. Y acá hay una frase que me dejó así, me voló los pelos. Es, ¿quién es la, cuando te dicen que tienes que ser, esta palabra, tolerante? Cuando te dicen que tienes que ser tolerante, te dicen, oye, tienes que ser más tolerante. ¿Quién es la persona más tolerante? El esclavo. Entonces, cuando te hablan mucho de ser tolerante, lo que te están diciendo es, quiero que bajes tus estándares, y que te sometas a esto. Muchos dicen, no, la tolerancia es buena, sí, hay que ser tolerante. No, pero llega un punto en que la tolerancia empieza a aprovecharse de ti. Y por eso siempre el mensaje es, seamos tolerantes, seamos tolerantes, aceptemos más. Y acá la operación con los... Pinche carro. La operación para controlarte es, primero, destruir tus estándares, hacer de que cada vez puedas aceptar menos, seas más tolerante, y al mismo tiempo es aislarte de tu gente. Porque si nosotros estamos unidos como grupo, tal vez a mí se me pasa algo, pero tú te das cuenta. La idea es que estemos comunicados. Los niños quieren aislar y empiezan por lo que es, ya muchos lo saben acá, la destrucción de la familia. Empiezan la destrucción de tu propio estilo de vida, la manera como comes. Y acá hay un detalle. ¿Por qué tanto afán en reducir lo que le llaman la masculinidad, que le dicen masculinidad tóxica? Porque cuentas de que un individuo con testosterona alta tiende a decir no más veces. En el pasado, muchas generaciones atrás, años atrás, cuando tú decías no a alguien, tenías que estar dispuesto a pelear, porque significa que no te estabas sometiendo. Mientras menor testosterona tienes, más dices que sí y más aceptas lo que otra persona te está proponiendo. ¿Y cuáles son sus herramientas? ¿Cómo ellos van a, por ejemplo, lograr que tú comas insectos? Lo hacen primero acostumbrándote a siempre consumir comida rápida, que ya ni siquiera sabes lo que está dentro. O sea, muchas de las hamburguesas que come la gente, acá Cocolucho, la tía Veneno, ¿realmente es carne lo que tienes ahí? Reemplazar eso por insectos, por harina de insectos, no sería nada difícil. Bajan nuevamente tus estándares. Cada vez departamentos más pequeños, que lo hemos mencionado también. ¿Por qué hay departamentos más pequeños? Porque todo va subiendo de precio y te acostumbras a la inflación. La inflación es normal. Antes, oye, hay demasiada inflación. ¿Quién está generando más volumen de dinero? Ahora no es parte de la vida. Luego tenemos el hecho de no ser dueño de tus propias cosas. Es cierto que rentar en muchas ocasiones es más conveniente, pero si rentas todo y no eres dueño de nada, estás expuesto en un 100% a la inflación. Hemos trabajado eso previamente. Si tú tienes por lo menos tu propio departamento y ellos empiezan a hacer un culo de dinero, tu departamento mantiene su valor o sube de precio porque es un departamento. Pero si todo es renta, si todos se acostumbran a rentar, entonces llega un punto en que las rentas siguen subiendo y no tienes un escudo cuando ellos quieran generar más inflación. Y lo más curioso es que lo que ellos quieren es que todos se vuelvan, que todos renten para que luego la persona que es dueña se vuelva enemigo y el gobierno puede decir, no se preocupe, papá gobierno va a venir acá a controlar eso. Esa es la parte de lo que es bajar nuestros estándares. La vivienda, la dieta. Vamos a revisar ahora lo que son los medicamentos. Una mala dieta y acá con el tema de insectos, solo les recomiendo, he hecho un episodio de eso, pero en muchos países africanos muestran como cuando dejan de consumir insectos y empiezan a consumir carne, pollo y la dieta regular que tenemos acá, alergias y muchas enfermedades desaparecen. Pero ellos prefieren que tú consumas alimentos que te den más enfermedades para que puedan venderte luego la droga. Tenemos el tema también de el... Todo lo que son las... Cada enfermedad que sale ahora, ahora tenemos el dengue en Perú. El dengue lo han vivido Venezuela hace muchos años. Les recomiendo si tienen algún amigo venezolano o amiga venezolana, conversen, oye, ¿cómo han superado el dengue? ¿Cómo han tratado de protegerse frente al dengue en su país? Para tener una idea. Pero acá la alternativa es vacuna de frente, no hay que traer una vacuna. Siempre va a ser vacunas, siempre va a ser algo que se pueda vender. Luego, respecto al tema del control. Y todo eso se los voy mencionando porque esto es inevitable. O sea, esto es algo que se está dando. Pero al menos hay que saber por dónde está atacando el enemigo. Vamos con el otro punto, que es el punto del control de la reducción de la población. Estaba revisando algunas estadísticas en Estados Unidos. Acá en Perú no es igual, pero estamos ahí en camino. Y es la cantidad de miembros del LGBT+, dentro de la comunidad de la generación Gen Z. Gen Z son los más jóvenes. Yo soy Millennial, los Gen Z son más jóvenes. Creo que son menores de 25 años o algo así. En Estados Unidos, de cada cinco personas, una persona se identifica como miembro del LGTBQ+, el LGBT+. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué quieren que haya tanto LGBT+,? Porque esos no se van a reproducir. Esos requieren tratamiento hormonal. Esos van a tener que, de alguna manera, adoptar, tal vez, si es que quieren tener un hijo y volverlo también LGBT, pero no se pueden reproducir. Es más, hay una broma de eso. Dice, ¿en qué se parece el LGT televisor con los LGBT? ¿No? Que uno se reproduce y el otro no. Pero, saliendo de la paja, lo que quiero decir es de que van a promover más el tema del LGBT. Hablando con mi compañero Adrián, estábamos conversando. En mi tiempo, en la universidad, había dos cabritos por promoción. Él es tres años menor que yo. Habían dos, tres cabritos por promoción. Ahora, ¿cuántos cabritos por promoción hay? Y te puedes preguntar, ¿es que la genética ha cambiado tanto o es que algo está variando? Es cierto, antes los cabritos no decían soy cabrito porque tenían miedo a que los ataquen, pero después de años, oye, sí, ese era cabrito, nos enteramos y había más o menos dos hasta tres por promoción. Ahora, ¿cuántos hay por promoción? Y algunos lo son, pero otros han sido ya trabajados. Luego tenemos el tema del aborto. Van a promover el aborto. El tema de alimentos y productos que reducen la fertilidad en todo el mundo. Si ustedes hablan con americanos, con gente de Europa, siempre van a hacer la broma que los latinos somos los más fértiles del mundo. Siempre van a hacer esa broma ellos. Oye, los latinos, una latina la tocas y queda embarazada. Pero nosotros que vivimos acá en Perú, ¿cuánta gente conocemos que está haciendo tratamiento para salir embarazada? Hombres que no pueden tener hijos, mujeres que no pueden tener hijos. La fertilidad, por algo, está cayendo. Algo se está haciendo mal. Y el otro punto es que al vivir en lugares pequeños, cualquier especie, mientras menor espacio le des, menos se reproduce, por lo general. Si una persona vive en un lugar más amplio, quiere tener más hijos. Si le reduces el espacio y le haces más difícil el estilo de vida, va a tener menos hijos, sobre todo los que piensan. Los que no piensan igual van a seguir reproduciéndose. Pero acá tienes el IQ de la gente que razona más se reproduce menos y de la gente que razona menos se reproduce más. No siempre, pero en promedio, para dejarlo claro. ¿Y cómo? Voy ahorita a cerrar este episodio para no dejarlo tan denso, pero si quieren saber más de esto en Google Podcast y Spotify como Angle Balta, toda la sabiduría de la industria lo estoy haciendo en diferentes episodios, como Uncle Balta me encuentran. Y acá viene el detalle de la ciudad de los 15 minutos y lo último también que es la transparencia de pensamiento y de movimiento. La ciudad de los 15 minutos ya lo hemos revisado, es que no vas a poder alejarte más de 15 minutos de tu casa en bicicleta para cuidar el medio ambiente. ¿Y esto para qué lo van a hacer? Para que la desigualdad se note menos. Va a haber barrios donde tú vas a ver, oye, si todos más o menos hay igualdad, todos ganan igual que yo, pero es porque no vas a poder ir al otro barrio y vas a poder salir solamente dos o tres veces por año y todo esto está en la página de World Economic Forum, no lo estoy inventando, pueden revisarlo y es más, vas a poder vender tus salidas dos o tres veces al año y ¿quién te va a comprar eso? Los ricos van a comprarte esa salida. Les recomiendo que chequeen y las últimas dos que les recomiendo que chequeen que lo mencionó Andrew Tate es la transparencia de pensamiento y de movimiento. Ahora ya saben la mayoría de cámaras están conectadas con la nube, servicios que venden Google o cualquiera de esas empresas grandes que tienen, ellos mandan lo que le llaman el footage, las filmaciones y analizan y saben tal persona ha estado en tal sitio, tal sitio, tal sitio y saben los estados de ánimo solamente por tu cara. Y después por el tema del celular ya hay tecnologías que permiten leer o al menos saber cómo estás pensando no solamente por el tipo de contenido que consumes por eso tanto fan de los goggles de Apple el quest de Facebook de Meta de Zuckerberg porque mientras más data pueden colectar no solamente te pueden vender más vainas sino te pueden controlar mejor. Y ahora para los que siguen en este minuto 17 del podcast los felicito lo mismo hice el otro día con el podcast hice un podcast resumiendo el podcast de Andrew Tate en inglés lo hice y duró 28 minutos y justo dije a las personas que lo han escuchado hasta el minuto 28 escríbame porque soy orgulloso de ustedes y varios me escribieron me quedé huevón obviamente ya no me escriben si ya lo escuchan es porque ya lo he mencionado acá lo último que viene lo que son los Uncle Balta Tips cómo podemos hacer porque ya les he mostrado la verga y la verga es más grande todavía les he mostrado una verga grande pero es mucho más gigante pero qué podemos hacer como humanos promedio eso es lo que vamos a revisar a continuación pero antes recordarles que si desean consumir sus suplementos pueden ir a josebalta.com si desean que yo mismo les dé toda la sabiduría pero lo hago en inglés pueden ir a inglesparacholos.com el inglés es importante y el inglés es una forma ya está haciendo calor me estoy sudando el inglés es una manera de agarrar lo que el foro económico quiere hacer y más bien usarlo en su contra ellos quieren que todo sea uno ok todo va a ser uno pero nos aprovechamos de eso para agarrar las ideas antes que ellos y utilizar sus propias ideas en su contra pero bueno eso ya para la gente que realmente quiera ponerle ganas inglesparacholos.com les doy toda la sabiduría en inglés y si desean mis audiobooks de eyaculación eterna o como dejar de ser una putita pueden pedirlo al más 51-9890-23-986 tiene un precio de 22 dólares para la gente del extranjero y 80 soles para la gente de Perú me pueden hacer una consulta al final del audiobook vamos con los Uncle Valtatips el primero es es fácil que se aprovechen de nosotros si estamos separados tenemos que empezar a generar grupos y no solamente grupos familiares sino grupos con gente que tengan nuestros mismos valores y esto aplica también para los padres de familia si a tu hijo le están mostrando cómo tener posiciones sexuales con otro hombre en el colegio y tu hijo esté en primaria o a tu hijo lo están haciendo celebrar el mes del orgullo gay y eso no va con tus valores tú como padre si vas solo al colegio vales verga porque eres uno pero si te juntas con 10 o 30 padres como tú y van juntos al colegio ahora estamos hablando lo mismo sucede en varias cosas juntarte con la gente que comparte tus mismos valores y cada vez que uno se tiene una reunión familiar o de amigos hablar de cosas importantes dejar de ¿por qué creen que el contenido estúpido se vuelve tan viral? no es casualidad es cierto que la gente tiende a consumir basura pero también es que el algoritmo lo promueve más y en vez de estar hablando mostrando yo veo reuniones a veces que la gente oye mira este videíto en vez de hablar de cosas que realmente importan en vez de aprovechar esa hora o dos horas de reunión en ponernos al día y saber qué te está pasando en qué estoy invirtiendo en qué estás metido en qué estás trabajando está hablando del videíto o sea aprovechar cada interacción en vida real con la gente luego solamente consumir de negocios que se alinean con tus valores ayer que fui a ver Flash me quedé pensando en eso dije yo sabía que Flash no era una película que me iba a dar muchos valores pero después dije o sea estoy pagando para que me quieran lavar el cerebro y de alguna manera con un par de centavos que estoy pagando por la entrada que no es mucho estoy apoyando solamente apoyar a las empresas que se alinean con tus valores hay gente que se queja del sistema pero sigue tomando su Coca-Cola consumiendo su McDonald's estudiando en la misma universidad que está amarrada con el grupo de los políticos entonces qué tal si empezamos a consumir de empresas y trabajadores independientes que se alinean con nuestros valores la otra es el tema de la educación la educación la gente se queja de la educación que es basura ok generemos nuestra propia educación todos sabemos algo y podemos ofrecer yo sé esto y te puedo enseñar lo mismo que te tomaría en el prostituto tres años te lo enseño en dos meses y mejor todos pueden empezar a hacer eso puedes clases de guitarra eres un profesor de baile sabes hacer páginas web hoy en día hacer páginas web es weberísimo así que he hablado lo de inteligencia artificial enseñarle a viejitos cualquier vaina de educación si haces educación pero realmente con ganas de educar no con ganas de extender el curso para cobrar por mes hay un gran mercado para eso y lo último es aprender a pensar lo que le dicen out of the box la gente consume el mismo contenido están en el mismo círculo de gente todos piensan igual si tú eres capaz de tener ideas innovadoras puedes realmente sorprender al mercado y y se me clama y y hacer un impacto en la sociedad es difícil que uno solo haga un impacto en la sociedad pero si tú inspiras al menos otras personas a también producir ahora estamos hablando de algo tú inspiras a dos personas más esas dos personas más inspiran a más personas y así poco a poco podemos ir generando una mejor sociedad yo creo que las cosas están jodidas pero aún queda un pequeño grupo de gente yo estoy seguro que este video al menos va a tener más de mil views espero y ese grupo de gente de ahí tiene que salir gente que oye escuché esto interesante qué voy a hacer y cómo ayudo a otras personas también a escuchar este mensaje espero que les haya gustado este episodio como siempre me olvidé de decirlo denle like al video si desean que este material llegue a más personas si desean escuchar más episodios de estos en audio en español google podcast y spotify me encuentran con josebalta en inglés me encuentran como unclebalta si desean contactarme solamente para negocios y digo este suplementos inglés o audiobooks al más 51 98 90 23 986 quiero revisar sus comentarios hay más cosas que mencionó Andrew Tate si alguien ha escuchado la entrevista pongan en la parte de los comentarios qué otros tips escucharon que les parecen valiosos la bendición para todos ustedes y nos estamos viendo en un próximo episodio que les parecen valiosos